Nos encontramos con la concejala en funciones del Frente para la Ciudad Futura, me refiero a Karen Tepp, que también ha sido elegida vicepresidenta segunda del Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo te va, Karen? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cerrando un año, me imagino, espectacular. Para ustedes, otro adjetivo no puede haber, ¿no? Metieron tres concejales, pero no solamente eso, un desarrollo muy importante, lo que tiene que ver con avanzar en la Ciudad de Rosario, principalmente, también en relación a causas sociales muy importantes, como por ejemplo el triple crimen de Villa Moreno. Sí, como vos bien decís, este ha sido un año muy fructífero para Ciudad Futura, que creo que todos estos logros solo fueron posibles y solo se explican a partir de 10 años de militancia sostenida en los diferentes territorios de la ciudad, que nos permitieron en este año poder, digamos, consolidar todo ese trabajo con una nueva experiencia que tiene que ver en el terreno institucional legislativo y la posibilidad de que Ciudad Futura ingrese al Consejo de Rosario, ya no como por ahí esperábamos a principio de año con uno o dos compañeros siendo concejales, sino con un bloque de tres concejales que hoy es uno de los bloques más mayoritarios que tiene el Consejo de la Ciudad, similar al del socialismo, digamos, en un consejo que está absolutamente fragmentado con casi 18 bloques, nosotros representamos un porcentaje importante consolidado con un proyecto, digamos, que no es solamente la cara de estos tres concejales, sino la expresión de una fuerza política mucho más amplia. A nivel nacional, bueno, termina el quinerismo un ciclo de 12 años, con el cual ustedes, si bien nunca se identificaron plenamente, tenían una relación cordial, ¿no?, por definir de alguna manera. Es más, incluso algunos llegaron a decir en la Ciudad de Rosario que ustedes trabajaban algunas cuestiones en conjunto, principalmente con desarrollo social, en lo que tiene que ver con recursos y financiamiento. Esto me lo desmentirás o no vos. Pero, ¿qué balance haces de este ciclo que termina el quinerismo? Y si frente a un gobierno como el del PRO, como el de Cambiemos, como el de Mauricio Macri, la situación va a ser diferente para un partido, agrupación al estilo del de ustedes. Sí, a ver, a mí me parece importante en este punto diferenciar algo que sostuvimos durante toda la campaña, que una cosa tiene que ver con el desarrollo de nuestros movimientos sociales y territoriales que ejecutan distintas políticas en los territorios, y otra cosa tiene que ver con el desarrollo del partido político y su autonomía económica, financiera y política. En este caso, yo creo que, digamos, lo que el quinerismo ha representado a nivel nacional, para nosotros no tiene que ver tanto por el quinerismo en sí, sino por un rumbo regional que hubo en los últimos años en toda Latinoamérica y con el cual nosotros encontrábamos que había un escenario propicio para dar determinados debates en la esfera local también. Ahora, nosotros también planteábamos de que la candidatura de Macri y un posible gobierno iban en contra de todo eso y suponían, ya no solamente un retroceso en el plano simbólico, ideológico y cultural, sino en un plano estructural también de lo que tiene que ver con el desarrollo económico y la sustentabilidad de las familias en su conjunto. Algo que, por los pocos días que lleva el gobierno de Macri, se ve que todas esas medidas que uno decía que representaban la vuelta a los 90, el neoliberalismo, se han consolidado y van por ese rumbo. Creo que el desafío ahora es ver cómo en este nuevo plano nacional y que también va a repercutir a nivel regional, los proyectos políticos autónomos y locales podemos seguir desarrollando nuestros proyectos que nunca fueron orgánicamente representativos de las instancias nacionales, ni mucho menos. Nosotros decíamos, con el kirchnerismo nos separa, digamos, no solamente el horizonte, digamos, que el nuestro es, si se quiere, mucho más radicalizado, tiene que ver con una cuestión de justicia social mucho más amplia y estructural, sino también las formas de construcción política que claramente son diferentes y que nos llegan a nosotros a hacer mayor hincapié en un trabajo territorial, sostenido, a largo plazo, que justamente nos permita tener la autonomía de que tanto, digamos, valoramos y la que nos permite tener hoy la capacidad de poder tomar distintas definiciones en el Consejo sin tener que dar explicaciones a nadie. En lo que tiene que ver con la presidencia del Consejo, ha sido un tema que removió el avispero y bastante aquí cerquita. ¿Vos qué análisis haces de esta cuestión que finalmente se terminó votando a Daniela León, estas declaraciones cruzadas, de denuncia de algunos acuerdos para que finalmente no sea smug? Desde el análisis que hacen ustedes como partido, ¿cómo lo han tomado? Bueno, mirá, nosotros, digamos, estaban estas dos candidaturas y nosotros decíamos, acá no estamos o no ponemos en valoración a las personas en sí y a su desempeño, sino a la propuesta política que presentan o representan para el funcionamiento del Consejo. Y en ese sentido, nosotros lo que argumentábamos es que la presidencia de Daniela León, digamos, tenía que ver con un acuerdo entre el socialismo y el PRO, que lo veníamos diciendo ya horas antes de la aprobación de las autoridades y que también esos acuerdos, digamos, no tenían que ver solo con la definición de autoridades, sino también con la aprobación del presupuesto, digamos, y que lo que se estaba viendo en ese desarrollo era que el PRO estaba poniendo las condiciones tanto en el Consejo como en el municipio de la ciudad. Cosa que para nosotros, digamos, el resto de las fuerzas políticas y que se expresaban de alguna manera en una propuesta que hacía María Eugenia Smug de poder, digamos, si se quiere pensar la gobernabilidad y el funcionamiento del Consejo, no atado al PRO, sino a la diversidad que expresa hoy el Consejo de Rosario y la pluralidad de estos 18 bloques que hablábamos. Entonces, en ese sentido, nosotros, digamos, apoyamos la candidatura de María Eugenia Smug porque entendíamos que justamente nos estaba dando participación y voz a la pluralidad de los bloques políticos que integramos en el Consejo y que no se estaba cerrando un acuerdo con, si se quiere, la fuerza que tiene mayor representatividad hoy como bloque dentro del Consejo, que es el PRO. Finalmente, ¿cómo está la situación en la izquierda local, en la izquierda rosarina? Ustedes forman parte de ella. Pero, según mi parecer, en este proceso que se abre en la Argentina y también aquí en la ciudad de Rosario, con el macrismo a nivel nacional como gobierno, me parece que la izquierda se va a abrir un poco y va a contener a otros sectores que hasta este momento no estaban en ella, como por ejemplo, sectores del kirchnerismo, sectores incluso aliados al kirchnerismo. Entonces, ¿cómo que va a haber más lugar para disputar, me parece? ¿Cómo ven la situación en la izquierda? Sí, a mí me parece que el desafío que tenemos, o por lo menos así lo planteamos nosotros, tiene que ver con la construcción de una nueva mayoría social. Y en eso me parece que, digamos, la clave va a ser en poder inventar nuevas formas de conjunción, si se quiere, en lo social y en lo político, con distintas expresiones. No solamente con las distintas expresiones partidarias de izquierda, sino también con una gran cantidad de organizaciones y de proyectos colectivos que se han desarrollado en los últimos años y que creo que en este nuevo escenario necesitan, si se quiere, algún paraguas de contención en el cual poder construir un horizonte común. Y en ese sentido me parece que nuestro desafío y la tarea que tiene Ciudad Futura es poder encontrarse con esos otros sujetos para poder construir ese horizonte en el cual podamos caminar juntos, respetando siempre las identidades de cada uno. En esto va a depender, digamos, en el plano de la izquierda y demás, cuánta generosidad política y confianza política haya para que podamos construir ese horizonte y que no nos ganen las mezquindades a la hora de poder ofrecerle a la ciudadanía de Rosario un proyecto alternativo para los próximos cuatro años. Ahora sí, por último, ¿cómo piensan que va a ser la relación de ustedes con Eduardo Toñol y otro de los líderes de la izquierda, centro izquierda, Rosarina, si bien dentro del justicialismo, pero no con una militancia de los derechos humanos muy reconocida, con un trabajo muy interesante también en la Cámara de Diputados? ¿Cómo piensan que va a ser la relación? No, yo creo que, digamos, tanto con Eduardo Toñol y con el resto de los concejales que se integran, digamos, al cuerpo legislativo, hay una voluntad de que podamos encontrarnos en proyectos que son comunes y que en ese sentido, digamos, la idea o el objetivo que tenemos todos es poder darle, digamos, un nuevo rol al Consejo de Rosario acercándolo mucho más a la ciudadanía y a la sociedad en general y yo creo que, digamos, tanto la voluntad de Eduardo como de Marina, como de Fernanda, como de Celeste y como de nosotros tiene que ver con poder llevar adelante la construcción de esta nueva forma de funcionamiento del Consejo entendiendo de que muchos de nosotros es la primera vez que nos vamos a desarrollar en un ámbito legislativo y que si bien, digamos, venimos de corrientes distintas pertenecemos a una misma generación y hay posibilidades de, digamos, funcionar en común. Muchas gracias y la mejor de la suerte para el año que viene. Muchísimas gracias a ustedes y muchas felicidades.